Por favor muera, ¿pero eso que es? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? 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 No entiendo nada. ¿Otra vez? ¿Otra vez estoy en el mismo sitio? Ostras, qué juego. Todos sus trabajadores se han ido. ¿Qué podría decir? Stanley decidió ir a la sala de reuniones. Quizá simplemente hubiera perdido una memoria. Esto me suena. En fin. Cuando Stanley vino a una sala de dos abiertos, volvió a la puerta en su izquierda. Muy bien. Nada. No había nadie tampoco. ¿Cómo resolver una disputa con un... como bloquear? Estras, estras. What do people want? Things, money, more money, things. Craps, craps about things as money. Oh. Vale. Bueno, vamos a la oficina del jefe a ver qué pasa. Broom closet. ¡Ey, ay, ay, ay! No, no hay nada. Efectivamente. Ya estamos otra vez. ¿Y qué pasa si voy por abajo? Ha. Exacto. Claro, claro. Es verdad. Madre mía. 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 Déjame despertar, se dijo a sí mismo No puedes ver No, 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 no Madre mía Y todo se puso oscuro No, ah, vale Mariela Y... No puede ser No puede ser Todos saben cómo se ve la gente rica Y en ese momento, ella pensó a la misma Cuidado de ser normal Estoy diciendo, estoy en control de mi mente Sé lo que es real y lo que no Es muy emocionante pensarlo Y de alguna manera, ver que este hombre hizo sentirse mejor Pero luego se recuerda la reunión que se estableció para ese día Muy importante Este juego es genial Y otra vez vuelvo a empezar, ¿no? Esto es la parábola de Stanley En fin Yo creo que ya vale por hoy Ay, bueno Adiós, 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 adiós Adiós, ya está, ya está Adiós, adiós, adiós Me voy a esganchar aquí No quiero saber Dónde de este juego Adiós, adiós, adiós Adiós